Noticias esperpénticas Titular Una noruega violada es condenada en Dubái por tener sexo fuera del matrimonio. El mundo 19 del 7 del 2013 La joven de 24 años, Mark Deborah D'Alerf, presentó una denuncia por violación en marzo cuando se encontró de pleno en una celda dubaití y posteriormente condenada a 16 meses de cárcel por mantener sexo fuera del matrimonio, tomar alcohol y, entre comillas, atentar contra la decencia. Esto se debe claramente a las fuertes leyes islámicas que predominan en la zona, unas leyes un tanto ilógicas e irracionales. ¿Una mujer que ha sido abusada no tiene suficiente que además es declarada culpable de mantener sexo fuera del matrimonio? Bueno, pues muy bien, entonces es que no entiende el significado de violación, que según la RAE es el acto de tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se haya privado de sentido o discernimiento. Pues o bien se ha saltado la primera parte, que hace referencia a que se produce el sexo en contra de la voluntad de la joven, o bien no tiene en cuenta que la violación se puede considerar cuando la persona se haya privado de sentido, hecho que podría encajar en esta situación ya que la joven se le acusa de haber ingerido alcohol. Respecto a la ingesta de alcohol, la noruega debe tener el derecho a poder decidir por ella misma si tomar o no esta sustancia, independientemente de la religión de la zona. Si es viernes en cuaresma, nadie debe prohibir a otra no comer carne, al mismo tiempo que ningún musulmán debe prohibir a alguna persona ingerir alcohol o nadie obligar a comer vaca a un hindú. Como conclusión, podríamos destacar la posición de la mujer en estos países con una religión islámica fuertemente arraigada tanto en el gobierno como en la sociedad, cuya posición verdaderamente está denigrada hasta límites insospechados, como el de esta situación, donde una en una violación, la digamos mala, es la violada y no los hombres, que salen de rositas después de cometer tales actos.